Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Que alegría de verlos nuevamente. En continuación al video anterior sobre las plantas que vamos a cultivar en verano, finalizamos hablándoles sobre la violeta africana, esta hermosa planta que tengo acá. Ahora vamos a continuar hablándoles sobre esas plantas de verano y continuaremos con la violeta en cuatro estaciones. Espero que te guste el video. La violeta cuatro estaciones florece en primavera y verano. Esta planta necesita tener la tierra húmeda pero no encharcada. Se debe colocar en el jardín todas las veces que se cultivan entre 10 a 15 centímetros. El ambiente donde coloquemos cada una de las plantas es la clave para todo. Las macetas y el área del jardín si no drena bien o no soportan la humedad es otro dato importante para tomar en cuenta a la hora de cultivar nuestras plantas. Colocarlas debajo de los árboles como tapizante a la violeta africana cuatro estaciones le va bastante bien. Esta planta en primavera el sol no le hace daño, pero en verano la debemos resguardar o colocarla en semisombra porque este le perjudica. Lo más hermoso del jardín son los pensamientos. Casi todas nosotros tenemos una en casa. Estas plantas florecen durante todo el año, pero debemos tomar en cuenta que a ellas les regamos de manera moderada hasta su floración. La forma de riego debe de ser evitando las flores, así que la planta puede perdurar y no se pudre. Se puede realizar de dos maneras el cultivo, de manera directa en el lugar elegido o sembrar en semilleros y cuando las plantas hayan crecido por lo menos 5 centímetros, la colocaremos dejando 20 centímetros de espacio entre ellas. Esto sería lo ideal para su evolución. La zona donde la debemos colocar debe de ser soleada o semisombría. Se ubican en macetas colgantes, se ven bellísimas. Los hay quienes las colocan en jardineras al lado de las otras plantas, que les proporcionan sombra. No crecen muy bien en interior ya que necesitan lugares ventilados. Todo es cuestión de conocer el ambiente de cada planta. El pensamiento requiere pocos cuidados. Se coloca en cualquier área, teniendo en cuenta solamente la temperatura. Aunque la vamos a cultivar ahora en verano, se puede hacer durante todo el año y florece también durante todo el año. Por último me gustaría mencionarte las margaritas. En estos meses de verano, una de las plantas a cultivar en nuestro jardín es la margarita. Es una planta herbácea perenne de origen europeo. Florece entre marzo y julio. El cultivo de ella se puede realizar en macetas de jardines pequeños o balcones de raza. En el lugar elegido de manera directa o sembrar en semilleros. La margarita pertenece a la familia de las flores asteráceas. A estas bellezas le debemos mantener la humedad hasta que germinen. Pero si hace frío no le debemos regar. Por ello verano es la época ideal para su cultivo. Cada una de estas ideas publicadas en este video informativo para adornar tu jardín en verano son ideas que vas a ubicar de acuerdo al espacio que tengas, la cantidad de flores que puedes cultivar y la forma en que desees ubicar el jardín en tu casa. Espero que te haya gustado este video informativo y que las ideas publicadas en el mismo te sirvan para poder adornar tu casa. Gracias por ver este video. Gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.